Sí, claro, sabemos que es un partido complicado, pero bueno, nada es imposible. Tenemos la esperanza, lo vamos a intentar, tenemos todavía 90 minutos y aparte tenemos el gran apoyo, creo que, de 2.000 aficionados del Villarreal, que bueno, yo creo que también es muy importante para nosotros y que sepan que nos vamos a dejar la piel, son 90 minutos y bueno, lo intentaremos hasta el final. Sí, claro, yo creo que tuvimos también otras ocasiones para meter más en el partido de casa y sí, yo creo que también vamos a tener nuestras oportunidades en el campo del Sevilla, tenemos que tener ese acierto que a lo mejor nos faltó en el partido de casa y bueno, también ese poquito de suerte y sí, tenemos que marcar las que tengamos y bueno, estar centrados en el partido. Bueno, yo creo que tenemos que salir a hacer nuestro partido, ¿no? Hacer nuestro partido, jugar como hemos jugado hasta ahora, sabemos que le podemos plantar cara a cualquier equipo, sabemos que el Sevilla es un gran equipo, es el actual campeón de la Europa League y bueno, será complicado porque más ahí con su afición, pero bueno, como te digo, vamos con la máxima ilusión de jugar este partido y bueno, ojalá ahí tengamos suerte y podemos pasar a la siguiente ronda. Sí, bueno, normal, ellos medían casi dos metros, nosotros somos de unos 60 o 70 máximo, pero bueno, sí, a lo mejor puede ser un problema, pero bueno, tenemos, yo creo que el equipo lo tiene que solucionar de alguna manera, ¿no? No, no, sí, claro, obviamente sí se me pasa por la cabeza, hay que ser, hay que pelear, hay que pelear por pasar a la siguiente ronda, tenemos ese orgullo, ¿no? También yo creo que la afición se lo merece, que han estado siempre apoyándonos en todo momento y sí, ¿por qué no? Todo es posible, y más en el fútbol. Bueno, ya está, ¿no? Muchas gracias, un placer. Un placer, ¿eh? Perfecto. 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 homó años. стст